Voy a pasar a presentaros a los principales, no son ponentes, son expertos como vosotros que estáis sentados en las mesas y creo que tenemos algún experto también de pie. Para nosotros es un auténtico privilegio contar con estas tres personas que además son personajes para que interaccionen con todos vosotros. Esa es un poco la idea. Con lo cual, vamos a presentar en primer lugar a Robin Warren. A Robin, ya. Robin es doctor honoris causa. Ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria ayer. Y luego, además, es premio Nobel de Medicina del año 2005. Pero bueno, por orden de importancia, pues hay que presentar de un modo pertinente. Bueno, como sabéis, Robin es médico, es médico patólogo. Ha trabajado en el Hospital de Perth en Australia. La verdad es que es un privilegio para nosotros contar con él. Ha hecho un larguísimo viaje para estar durante toda esta semana de un modo muy intenso con todos nosotros y estar en este desayuno, además. Como todos sabéis, Robin recibió el premio Nobel de Medicina con su colega Barry Marshall por el descubrimiento de la bacteria helicobacter pylori como causa de la enfermedad péptica ulcerosa. Cambiando un paradigma en medicina, pues muy importante, en el año 2005. So, Mr. Warren, thank you for being here with us. It's a real privilege. Once more. Okay. En segundo lugar, contamos con Eduardo Ponset. Eduardo Ponset es, pues bueno, os habéis estado haciendo fotos con él hace un minuto y yo creo que ahí tienes una tarjeta de baile bastante complicada, yo creo, después, ¿no? Para hacerte más fotos. Es la edad. No, no lo creo. No lo creo. Eduardo, eres jurista, eres economista, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Londres, diplomado en Económicas por la Sorbona de París, ha sido redactor económico de la BBC, director económico para la edición de América Latina de The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional. Además, pues ha sido, pues has ocupado cargos políticos de diversa, bueno, relevancia, tanto... Ya no me recuerdas, ¿no? Que pronto olvidamos. Y la verdad es que últimamente, pues todos lo conocemos además porque es una persona porque ha querido zambullirse en el mundo de la ciencia y es nuestro científico de referencia en toda España prácticamente y el que nos hace un poco la traducción de, pues de lo que los científicos a veces, pues os presentamos a los que no lo sois y de un modo, pues absolutamente ininteligible, ¿no? Pues para eso contamos con personas profesionales como Eduardo Ponset, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por estar aquí. Contamos también... Samuel Orbisman. ¿Puedes escucharme, mi amigo? Ah, sí, puedo. Ok, Samuel, gracias. I'm going to introduce you into the staff that is here in the meeting room, ¿ok? Samuel Orbisman es matemático, es un científico y es escritor también, académico titular de la Fundación Ewin Marion Kaufman y miembro del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard. Se licenció en Computer Science and Biology en el año 2004 por la Universidad de Brandeis y tiene un doctorado en Computational Biology en la Universidad de Whale-Cornell en el año 2008. Es además, pues, la persona que ha escrito un libro divulgativo, un libro científico divulgativo, pues de gran impacto, que se llama The Half-Life of Facts, en el que, pues, bueno, pues, plantea, pues, toda la diatriba y todas las, la, un poco, pues, la peculiaridad de las verdades científicas y de cómo afectan al desarrollo de la ciencia. So, Samuel, it's a real pleasure for us that you are here. It is like 8 a.m. in the morning there in the United States. 8 a.m. in the United States. Okay, well, let's go ahead. Fine. Finalmente, contamos con, como cuarto principal, a Fernando Caballero. Fernando Caballero es médico, médico de familia. Pues, ha dedicado gran parte de su labor como médico al área de posgrado, a la formación de posgrado en el Hospital de Porta Hierro durante muchos años y desde hace, pues, cuatro, pues, es el director académico del grado de Medicina, ¿no? Una persona, yo creo, que fundamental para todos los que estamos aquí y, pues, bueno, gracias al cual, pues, consiguen hacer, pues, cosas como, reuniones como esta, ¿no? Quiero... Tarjeta libre. ¿Qué? Tarjeta libre. Tarjeta libre también. ¿Puedo bailar? Para quien quiera hacerse fotos con Fernando, ¿no? Lo vamos viendo, ¿no? Y, bueno, yo, por mi parte, ya antes de empezar, simplemente, pues, un saludo especialmente afectuoso a nuestros hermanos espartanos de la Facultad de Medicina, que es un placer, pues, teneros aquí con nosotros y al resto de estudiantes de la universidad, que, bueno, me da gusto ver la sala así. Así que, nada, bienvenidos a todos, ¿de acuerdo? Fenomenal. Bueno, vamos a ello. ¿Alguno me habéis preguntado que, incluido Robin Warren, el nombre de la sesión? Desayunos científicos, ¿no? No sé si alguno ha dicho, ah, pues, no he caído, ¿no? Pues, sí, hay algo peculiar en desayunos científicos si miramos un poco el reloj, ¿no? ¿Alguien piensa que esto no es un desayuno científico? ¿Lo pensáis todos, que es un desayuno? No, ¿no? ¿O sí? Samuel, ¿es este un desayuno para ti? Sí, funciona para mí. Oh, sí, ok. Con lo cual, pues, bueno, ya tenemos una pequeña peculiaridad, ¿no? Lo que no es desayuno para los que estamos aquí, pues, es desayuno para uno de nuestros principales, ¿no? Samuel Arsman, en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, no sé si era verdad o era mentira, pero algo de cierto debe haber en ello, ¿no? Por otro lado, quiero que levantéis la mano. ¿Me podéis decir quién de vosotros piensa que la Tierra es plana? Cuidado. ¿Quién piensa que la Tierra es redonda? Samuel, ¿qué piensas de eso? ¿Qué? La Tierra no es redonda. Ni plana, ni redonda. Pero todos pensamos habitualmente que sí, que la Tierra es redonda, ¿no? Es un paradigma que cambió hace tiempo, aunque parece como que no lo tenemos muy vivo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Con lo cual, me gustaría que con estas premisas, pues, empezáramos con nuestros principales y que nos diráis un poco vuestra visión en un flash de qué opináis sobre el apartado de las verdades científicas y de si son verdades inmutables o son verdades que pueden cambiar, ¿no? O cuál es un poco vuestra aproximación a lo que es o no es una verdad científica. Con lo cual, Eduardo, si quieres. Bueno, lo que es cierto es que en ciencia hay más verdades inciertas que en el resto del conocimiento. Es muy curioso, pero España, concretamente, no tuvo una revolución científica, al contrario de países como Inglaterra. Y no la tuvo porque la mayoría de la gente estaba convencida que la verdad era única. y yo me acuerdo de pequeño, el que sabía más en la escuela era feo, era bajito, si era una mujer, desde luego era fea. Y la única posibilidad que tenía de dejar de ser todo esto es haciendo moda o haciendo deporte. Pero se consideraba que el sabio, el que sabía, estaba solo. Y yo me acuerdo, viviendo en París, me acuerdo muy bien de los feos. O sea, Sartre, por ejemplo, era un literato que era feo. Pero era muy famoso. Pues nos ha costado prácticamente, ay, no iba a decir 30 años, no, 50 años, darnos cuenta de lo contrario. O sea, que era mejor ser guapo, ser alto, tener músculos en los brazos, para ser científico. Y yo hoy veo como la gente en Pineda de Mar, que es un pueblecito que está cerca de Barcelona, donde vivo, en Pineda de Mar hay cantidad de gente por la mañana que hace jogging. O sea, y lo hacen encantados, hombres y mujeres, porque saben que es un requisito de la salud física tener una buena salud mental. O al revés, ¿no? Yo creo que todo esto son cuestiones muy recientes que hemos aprendido. Por ejemplo, vi que en el libro de Barsman, de Samuel, hay un estudio de Northwestern University en donde se demuestra taxativamente que las personas acompañadas, los que no están solos, los que no hacen el esfuerzo solitario, están peor que los que están acompañados. En otras palabras, son mejores descubridores de conocimientos los que trabajan con los demás que los que trabajan solos. Muy bien. Engancharemos con eso dentro de unos minutos. Samuel, su view sobre el científico y el científico y el half-life de estos factos como una general posición de su lado, solo para abrir la sesión. ¿Puedes escuchar? ¿Me escuchar? Sí, sí, I can. Sí, ok. We would like just tu view, tu first posición sobre el issue, sobre el científico y el científico y el científico y el científico y el científico en ese aspecto. Mi posición probably es best illustrated con dos stories. So, there's actually there's some delay. I'm hearing myself y es difícil para mí para mí para hablar. You will have to cope con eso, I think. Ok, I will do my best. Ok. So, my position is essentially that science is always in draft form, but we are getting closer and closer to truly understanding the way the world works and the shape of the world, the way the understanding of the universe. And so, the first way to think about that is that science is always in draft form and a professor of mine in graduate school, he told me this story that he was teaching a course and on a Tuesday came in and lectured on a certain topic. then the next day he read a paper that invalidated everything he taught the day before. So, he came in on Thursday and he said to his students, remember what I taught you on Tuesday? It's wrong. And if that bothers you, you need to get out of science. And so, scientists should at least ideally understand that it's always in a draft form. What we think we know can be subject to revision. But at the same time, what we think we know is not going to be overturned completely. And so the way to understand that is from a quote by Isaac Asimov when he's talking about the actual shape of the world as you're mentioning about the earth being flat versus round. And he said, when people thought the earth was flat, they were wrong. When people thought the earth was spherical, they were wrong. Because it turns out it's actually an ablate sphere, a different kind them put together. So it's not equal. We're constantly changing what we think we understand, but we're getting hopefully closer to the truth. So I would say that kind of embodies my position on scientific truth. OK. Perfect. Thank you. We'll expand a little bit on that afterwards. Professor Warren, Robin, what's your view? You've been driving a paradigm shift in the past with your discovery. What's your position about how scientific truth could change since you have changed one big scientific truth that was assumed by the scientific community for hundreds of years? Well, as I've just been saying to various different interviewers, they all ask me how long a truth is lasting. What is a scientific truth? I'm not sure that I know what a scientific truth is. Scientists are quite happy to argue about theories because they all know that these theories are getting closer and closer to something whether that's an absolute truth I have no idea. Absolute truth is something more for philosophers to argue about than for scientists. Yet the general public thinks that scientists know truth. It's a bloody nuisance because scientists don't know about truth. They talk about theories and the theories that fit the facts that they do know. I think most of those are facts. The ancient Greeks knew a lot of facts about the universe and in the Middle Ages they found out more facts. Since then they've had more and more facts. Some of the old theories don't fit all the facts so they produce a new theory which fits more of the facts and so on. Practically all of the facts that we know now fit Newton's theories of motion and gravity but as we get into the 20th century more and more facts didn't seem to fit quite well. When you're dealing about astronomy or quantum theory they don't quite fit in and Einstein produces his theory of relativity and most more facts fit in with that. Probably in the future they'll find more facts still. So Einstein's relativity is closer to some sort of absolute truth, whatever that is, than Newton's. But by and large they don't overturn Newton's ideas either because for everybody in this room Newton's theories of gravity and motion are perfectly okay and they fit in with everything they're going to do. But when you start measuring things in greater distances, higher speeds and so on, they don't quite fit and then you have to have something more like Einstein's theory of relativity to fit it. And probably in later centuries they're going to need something else to fit more facts that don't seem to fit in with Einstein's theories. And scientific facts are okay because they're just something you've measured. You can measure them more accurately and get a more accurate fact but it's still the same sort of thing. I think scientists are okay to talk about facts. Rather than truth. Rather than truth, which is something different at the end of the day. I mean if by truth you mean some sort of absolute truth, I don't know what it is. But the facts, you get more and more facts and you fit them into the theory and if you get facts that are outside that theory then you have to change the theory. And that's what scientists are doing all the time. But by and large, a theory based on a lot of facts is not far from some sort of truth and scientists are happy to argue about things that are getting close to the borders and so on and people see scientists argue about their, well, nearly truth and once they see scientists argue about it, suddenly everyone says oh, they don't know what they're talking about because they're arguing about it. But the scientists know what they're doing when they're arguing about these things and they're quite happy to argue and they don't suddenly think oh, well, I know everything and he doesn't, they're just arguing about the theories and facts and the measurements and so on that they've got and they know what they're doing but other people who see them arguing don't know what they're doing. So the newspaper people can make a big thing out of an argument between a couple of scientists when the scientists are really, they're not really arguing in the same sense as the newspaper people think they are. Yeah, at the end there's an interpretation of what the scientists are saying and they try to translate to the light people. we have here media people that they will provide us with their view about how they handle with the truth. They are, at the end of the day, they are truth hunters and they should be quite aligned with what we are. Fernando, yeah. Basically, this has all been very nicely put from America. That was one of the best ways I've seen of putting this sort of thing. Yeah. Fernando Caballero, do you want to comment on your position initial? Well, tanto as my position, but yes, one reflexion directed, especially to students, but to all, on the condition of the human being in the access to the truth. We think that we use and we manage information scientific that are certifications, that are perfect knowledge, that is valid, that is... and I would like that in this session we have the idea that we are imperfections of knowledge, that the subjective that has the observation makes that the truth that we can access to when menos provisional, if not parcial. I put it with an example that maybe is more illustrative. There is a story, a story, that there is of some monks tibetans that, ciegos, cohabitan in a same place and one of them is in cama. So, that that is that one is incapacitated to ask his companions to inform how the elephant and to tell that there is an elephant one of them toca the foot of the elephant and explain to the elephant that is like a tree that is like dice that it is that it is an elephant for him and one of the one that is something that is duro rígido that cava in punta other toca the oreja and it seems to a flexible like a hoja of a vegetable other toca a panza or a grupa cada one ve a parte de la realidad todos ellos están viendo verdad sin duda están viendo parte de la verdad la investigación el método científico del que trataremos pues tiene limitaciones importantes tenemos que entender cómo funciona y tenemos que entender qué tipo de certeza o no nos produce el estado natural del hombre científico debería ser el de la opinión del que proponer un conocimiento suficiente pero que no es perfecto cabe el error siempre en mi conocimiento y cabe que en la opinión del contrario haya verdad y en esto tengo que estar siempre dispuesto a que me arrabatan hablaremos sobre esto en la sala tenemos expertos en el ámbito en otras disciplinas que no son de la medicina creo que tenemos expertos de arquitectura físicos farmacéuticos del ámbito de la empresa economía como veis o como en vuestra parte científica como veis un poco la aproximación con respecto a la evolución de las verdades en vuestras disciplinas o como es la aproximación que tenéis con ellas como os enfrentáis a ellas algún físico tenemos en la sala Pablo si bienvenido bienvenido gracias Joaquín bueno pues en física hay pocas verdades absolutas hay pocas pero son grandes tenemos constantes universales y en sí mismo son un misterio las propias constantes por qué existen estas constantes la más conocida quizás sea la velocidad de la luz en el vacío lo cual pues ha llevado a un desarrollo de la ciencia de la física superando lo que había hecho Newton realmente lo supera no lo supera es la física es funciona como unas capas de una cebolla son capas de cebolla entonces la física de Newton no ha dejado de ser válida pero se ha completado se ha completado con la física cuántica con la física relativista etcétera la física cuántica funciona todo en base a probabilidades que es un poco lo que comentaban nuestros invitados entonces ha cambiado el paradigma de pensar si realmente pueden existir verdades absolutas porque la la aproximación de la física ahora es la relatividad digamos como llega a la gente y todo es en base a probabilidades pero siguen estando esas constantes ahí absolutas que son muy pocas la constante de Planck la velocidad de la luz etcétera lo cual en sí ya digo es un misterio por enlazar un poco todo con lo que han comentado claro en mi especialidad científica en la física el método es fundamental el método científico implica reproducir experimentos y poder rebatir los experimentos realmente la ciencia a lo largo de la historia se ha construido a base de preguntas más que de respuestas realmente la el avance en la ciencia viene dado por un experimento que no tiene explicación ese es el gran avance yo creo que en este último siglo la sociedad se ha aproximado a la ciencia como el libro o la fuente de respuestas y me atrevo ya que estamos comentando adelante adelante quizás quizás aquí se ha pecado de de cientifismo o no sé cómo llamarlo dar demasiada importancia a la ciencia en el sentido de que la gente que no es científica ve la ciencia como la fuente de sus respuestas y vamos yo me he encontrado a veces hablando de estas cosas como ven la ciencia algo muy complicado algo externo a ellos bueno hay cosas que dicen como lo ha dicho un científico ya me está dando la respuesta no sé desde el cambio climático al origen del universo pues ya la gente no se plantea esto es una cosa de los científicos y la ciencia tendrá la respuesta yo creo que esas son las preguntas eternas que son los motores de la ciencia y que probablemente nunca bueno prácticamente seguro nunca vamos a tener una respuesta ¿crees que se ha podido convertir la ciencia en una especie de becerro de oro en las últimas décadas y que los científicos cuando abrimos la boca creo que sí creo que es cómodo quizás el comentario que hacía Eduardo antes de bueno antes la verdad era absoluta pues quizás ahora sí que una parte importante de la sociedad es cómodo pensar bueno pues la ciencia tiene la respuesta y quizás yo creo que de aquí habría que sacar el no renunciar nunca ninguno de nosotros a hacerse las grandes preguntas que siempre van a estar ahí que acompañan al hombre en otras disciplinas como la arquitectura o la economía estas grandes verdades con las que os manejáis los expertos que pertenezcan a estas áreas que yo creo que sí que hay en la sala podéis comentar alguno de cómo vivís en economía pues las teorías de ajustes económicos etcétera o de en el ámbito de la empresa tenéis algo que comentar si avanti mi nombre es Tomás Alfaro y como bien ha dicho Ricardo pues vengo del mundo de la economía y de la empresa Joaquín perdón Joaquín sigue adelante bueno en el mundo empresarial en el mundo económico yo creo que hay un o sea Samuel ha dicho Samuel esta vez si lo digo bien Samuel ha dicho que no todas las que la ciencia se aproxima tangencialmente a la realidad al conocimiento de la realidad y aunque nunca lo alcanza se acerca cada vez más en el mundo de la empresa esto es mucho más flexible y se acercarse cada vez más es mucho más amplio porque es una una ciencia o es algo de la conducta humana y cuando metemos la conducta humana en la ecuación pues las cosas se complican muchísimo más hay también verdades y tenemos que estar en busca de ellas y tenemos que acercarnos a ellas pero el margen de flexibilidad es mucho mayor ahora a mí si se me permite yo quería decir una cosa siendo muy osado dentro del mundo de la ciencia osa, osa oso, oso a ver yo adoro la ciencia me encanta soy un ignorante casi ignorante no tan ignorante pero adoro la ciencia vas bajando estoy bajando en ignorancia al cabo de muchos años pero a mí la ciencia me parece que si no tiene que si no es verdad que no llega a la absoluta verdad que no hay se acerca a ella tangencialmente tanto que hay cosas que son absolutamente innegables por lo tanto yo quiero también decir que la ciencia tiene verdades con minúscula pero verdades importantes y difícilmente controvertibles pero sin embargo lo que me parece a mí que es una cosa importantísima es que lo que en la ciencia no tiene respuestas ni aproximadas ni tangenciales ni asintóticas ni de ninguna manera es para el para qué y esa es la gran pregunta y yo creo que aquí hay científicos que pueden corregirme y bajarme a mi nivel de ignorancia de donde no merezco haber salido pero pero que las preguntas importantes y todo esto para qué llegamos a saber hasta el Big Bang cómo empezó el universo creemos que sabemos cómo se extinguirá algún día y para qué hemos aparecido unos seres humanos que somos si se me permite la conciencia del universo y para qué y yo creo que si no contestamos a ese para qué las otras respuestas son importantísimas porque nos permiten vivir en el día a día ¿no? ¿tú crees que la ciencia puede responder al para qué? yo creo que no yo creo que no y eso es lo que yo pregunto a los que saben mucho más que yo si la ciencia puede darnos respuestas al para qué o no lo que sí que lo que sí que hay es una en las últimas décadas una explosión de la generación de conocimiento al fin y al cabo pues tratamos de yo creo de acercarnos lo más posible a la verdad que es la ciencia no deja de ser una herramienta para acercarnos a la verdad lo veremos luego lo discutiremos luego el gran problema es cuando la ciencia se erige como en la poseedora de la verdad que ese es el problema por eso yo creo que Robin hablaba de facts no hablaba de truth que son dos cosas distintas seguro que la verdad está ahí y que nunca llegaremos a encontrar la verdad es biológica me da igual y que nos vamos aproximando con la ciencia yo creo que la obsesión en los últimos años y yo creo que ha sido la gran explosión y quiero que Samuel que nos cuente con respecto al gran crecimiento del conocimiento un conocimiento un crecimiento que quizá esté hasta desmesurado y que la ciencia está produciendo constantemente produciendo conocimiento conocimiento de un modo que llega hay veces que ya no sabemos ni qué hacer con tanto conocimiento y que luego comentaremos Fernando comentará sobre la intoxicación del conocimiento con lo cual la ciencia que tiene que generar conocimiento pero cuando genera demasiado conocimiento o el recambio de conocimiento quizá sea demasiado rápido entonces ya tenemos un problema porque entonces ya nada se sostiene y ya no sabemos ni dónde estamos ¿no? Samuel ¿podrías comentar sobre el crecimiento exponencial de conocimiento y generación durante las últimas décadas y nos proporcionar con algunos raros datos en ese sentido sobre cómo las cosas cambian y las bibliotecas la producción y los libros el número de libros incluso el número de científicos que han variado en las últimas décadas si hubiera de decir que la mayoría de los científicos que han vivido o alivio ahora, que sería correcto, porque es creciendo así rápidamente. El número de científicos que están creciendo es creciendo. Puede ser slowing down un poco, pero es still creciendo exponencialmente. El número de científicos es creciendo rápidamente. I would say probably on the order of, I believe, like every 15 years, it might be doubling, which is quite rapid. But I think in terms of how we handle it all, we have to distinguish between the core of knowledge and the frontier. And so when we read all the different papers that are, sorry, all the papers in the science news, all the new discoveries, that's all the frontier. And that's where there's going to be a lot of flux and all the new sexy results that might very well be overturned. And we have to distinguish that from the core, which is the stuff that makes it into the textbooks that last a long time. And we have a much better handle on. And so I think when we try to understand the, once again, I apologize for the way I'm speaking. There's this weird delay. But we have to distinguish between the core and the frontier in terms of what we think is going to last. And the frontier is the most exciting part. That's where the scientists know the least and where the most incredible and exciting things are happening. But that's often the area where there's a lot of flux. There's a lot of change. And so, yes, we are producing a huge amount of scientific papers. But in terms of whether or not we're producing scientific truth, that's an entirely different matter. I'm going to provide the audience with some data in that respect. Fijaros en el crecimiento del conocimiento científico, vamos, o del, como marcadores subrogados, como puede ser el número de universidades, ¿no? Se han doblado en 50 años el número de universidades. Con respecto a descubrimientos importantes o el descubrimiento de nuevas entidades químicas o nuevos elementos. Cuando estudiábamos nosotros, vamos, no sé, yo hace tiempo que no me planteo si la tabla periódica tiene muchos más elementos o no tiene, pero el caso es que tiene. Y, de hecho, desde el 70 hasta el 90 y tanto se han descubierto 12 nuevos elementos que están incluidos en tabla periódica, ¿no? Que la verdad es que me genera, pues, cierto disconfort, porque dices, está cambiando mi mundo. Ese era mi mundo, el de la tabla periódica que yo estudié, ¿no? Las revistas científicas se duplican cada 15 años, ¿no? Con lo cual es este afán, yo creo, de la ciencia por y más, y más, y más, ¿no? Y cosas un poco más espurias como el número de asteroides conocidos, pues, añadimos, ¿no? Cada 10 años se duplica, ¿no? El número de asteroides conocidos. Fijaos, hay un punto interesante o datos interesantes, como puede ser, que también me dejó, la verdad, es que bastante perplejo. Bueno, fijaos que en los últimos 500 años se habían dado por extinguidas a 187 especies, ¿no? De mamíferos, ¿no? Extinguido. Bueno, pues, unos años después, se ha hecho un análisis hace relativamente pocos años, en el cual, pues, se reevaluó si realmente esas especies estaban extinguidas o no. Bueno, un tercio de lo que los científicos habíamos dicho, habían dicho que eran especies extinguidas, pues, un tercio no estaban extinguidas. Se había descubierto el célebre mamífero en algún lugar recóndito de la naturaleza, ¿no? Con lo cual, pues, estos hechos científicos que damos como por supuestos en muchas ocasiones, llega un momento en que, pues, alguien descubre algo distinto y cambia totalmente. Tanto como por un tercio de los mamíferos que se pensaba que estaban extinguidos, ¿no? La verdad es que da un poco que pensar. Con respecto a... me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuánto crees que aguanta el conocimiento científico? ¿Los envites de la propia ciencia o los envites de la propia sociedad? Yo he estado, me parece que son 18 años, entrevistando a premios Nobel como Robin, y de todos ellos me acuerdo de uno, por lo que me dijo. Y se llama... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Pero es un gran amigo. Y me dijo... Ah, sí, ya sé. Esto... Ken Nielsen se llamaba. Y es de California, de la Universidad de UCLA. Y a él, la NASA, le había encargado que dirigiera el primer equipo técnico para descubrir vida en otros universos. Y Ken Nielsen les dijo... Yo me invitó a asistir a una reunión del equipo para descubrir vida en otros universos. Y me dijo... Oí como les decía... If you see anything which you do not understand at all. Si veis algo realmente increíble, centrad todas las máquinas en aquel punto, porque podría ser vida. Y dirigiéndose a mí, me dijo... Because life, Edward, is a mistake. Y en esto creo que te da respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. O sea, la vida es algo muy complicado. No es lo fácil que creéis que es muchos de vosotros. La vida es muy complicado. Y me ha hecho gracia oír que alguien, ahora no recuerdo quién, era a computational biologist. Samuel. Sam. Ok. A computational biologist. Y yo me acuerdo que el jefe de investigación de IBM, of IBM in New York, me dijo que yo soy un biologist en computacional biologist. Y me dijo que yo soy un biologist en computacional biologist. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que significa eso? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer biología con computación? Bueno, and he explained to me very well. Me explicó estupendamente por qué no se podía hacer biología hoy día sin saber al mismo tiempo mucho de computadoras. Y es lo que les digo a los alumnos míos cuando vienen y me dicen, he hecho biología pero no me basta, ¿qué haría? Y le digo, haz computational. Porque es absolutamente imprescindible. Y eso, bueno, pero no os quiero... Eres una torre de Babel, Andante, vas cambiando además del inglés al español. Pero lo tremendo es que es verdad. O sea, que realmente sabemos muy poco. Y empezamos... Yo me acuerdo de muchos científicos. Gero Misenborg, por ejemplo. Creo que es un microbiólogo o algo así. Y Gero me dijo... Estamos hartos de abrir una ranita y ver lo que hay en medio. No, ahora queremos saber más. Queremos saber por qué la ranita es como es. Y en esto creo que ya ha habido preguntas en el público que intentaban buscar estas salidas. Hoy la ciencia es la búsqueda de nuevas salidas, distintas. No es que hay en las paredes de la ranita cuando la abres, sino por qué hay ranitas. ¿Has visitado Wikipedia, Fernando? Sí. Es mi fuente de... Es tu fuente de... Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que esperas encontrar en una herramienta como esa? Hablamos de verdades o de pseudo-verdades. Por centrar un poco el concepto del que estamos hablando. ¿Qué esperas encontrar en una herramienta como esa? Poco, porque realmente el problema es que no está criticada. Es una herramienta que tiene información, datos. No sabemos si tiene algo más. Si puede generar conocimiento. Desde luego, dudamos que genere sabiduría, ¿no? En principio. Como tantas otras. Esto que hablamos antes de la infoxicación, que es un término híbrido entre la intoxicación y la información excesiva, depende de que estamos en una sociedad de la inmediatez. Queremos velocidad, queremos conectividad permanente. Estamos en el restaurante pidiendo al taxi. ¿Cuántas pantallas utilizáis cada uno de vosotros? Seguramente tenéis un par de ordenadores, uno en casa, uno en el trabajo, quizá un portátil, un smartphone, una tableta. Entonces, estamos en una sociedad en la que hay continuamente acceso a información, de la cual Wikipedia y otras son no fiables, cuando menos, simplemente. Es una obesidad informativa que tiene sus riesgos como la propia obesidad. Está estudiado y hay un cuadro caracterizado también y se aconseja una dieta también digital, de vez en cuando, para bajar estos riesgos. ¿Halamos si quieres después de ello? Sí. De los riesgos de la obesidad informativa. Ok. Fenomenal. Samuel, ¿me escuchas? Yo quería decir una cosa, mientras te oyes, Samuel. Ok. Voz. Preguntaba sobre la confianza que nos merece el conocimiento científico. ¿Cuándo caduca? ¿Cuánto tiempo estaremos en...? Yo no lo sé, pero por no hacer tampoco una visión muy negativa, mirando a los estudiantes y pensando que estamos dándoles una información, caduca ya, que nace como el yogur, con fechas de codicidad. Cuando yo estudiaba hace 25 años, se decía que apenas el 20% de las recomendaciones terapéuticas de un libro de cabecera que todos utilizábamos, el Tratado de Medicina Interna de Harrison, el más importante, apenas el 20% tenía sustrato científico. Yo no sé dónde estamos, pero respecto a la confianza de la investigación, hay una buena noticia y una mala. La buena es que estamos seguros que el conocimiento que tenemos es el mejor que ha existido en la historia. Es un conocimiento que ha pasado por un proceso de depuración. La propia ciencia funciona así, falseando aquello que debe ser falseado. De forma que tenemos un conocimiento tan bueno como el que podemos hoy. La mala es que no podemos asegurar la veracidad de ninguna hipótesis. No sabemos cuál es el que va a sobrevivir en el tiempo. Y el gran problema es que el 80% de los científicos que han existido en la humanidad, en toda la historia de la humanidad, están vivos. Entonces estamos produciendo una efervescencia de datos que es difícil de manejar y que tenemos que depurar. Es decir, que aleja de la verdad más que acerca. Que es un poco paradójico, ¿no? Cuanto más dato científico producimos, parece como que incluso más nos aleja de acercarnos a la verdad. Es más difícil separar paja y trigo. Seguramente tenemos que ser más críticos y mantener un espíritu siempre abierto a la incertidumbre, a la duda, ya que el dato puede ser erróneo. De la sala, Wikipedia. Me van a mirar para otro lado, ¿no? Busca el papelito. ¿No? Visitamos Wikipedia, supongo. Y visitamos Wikipedia para que necesitamos un datito y nos lo creemos. ¿O cómo es eso, Carmen? ¿Tú lo visitas, Wikipedia? Sí. Si tu vida va a depender de ello, no vas a irte a Wikipedia. De un modo apriorístico, ¿te fías de Wikipedia? Porque vas a beber a Wikipedia. Lo hace porque no tienes nada que hacer, entiendo. Como todo lo que estamos hablando no se puede generalizar. O sea, tú te puedes fiar de Wikipedia en aquellas cosas en las que tu vida, entre comillas, no va a depender de ello, ¿no? Si realmente quieres fiabilidad, buscas otras fuentes. Cuando es algo de lo que no va a depender, necesitas una cosa rápida, pero que no va a hacerte tomar una decisión clave, pues probablemente no pierdes el tiempo, porque al final es una cuestión de balance de riesgo-beneficio. ¿Cuánto tiempo invierto en buscar alguna información respecto al beneficio que voy a obtener de esa información que he obtenido? Con lo cual yo creo que depende, es como todo. Si necesitas una información que utilizas en un punto determinado momento de la que no vas a tomar una decisión en largo plazo que te vaya a impactar mucho, pues algo rápido que te sirva en ese momento. Si no, no lo usas. ¿Qué consultas Wikipedia para tirarle el hilo y luego contrastas? ¿Pero luego contrastas? Sí, sí. Lo que estamos diciendo, ¿no? Hombre, claro. En una cosa en la que voy a tener que hacer algo importante, desde luego. No, e incluso para ese tipo de cosas no voy a irme a Wikipedia. ¿Cómo podemos hablar de...? He buscado cómo es el nombre de la figura literaria, que se llama un oxímoron. Los que habéis terminado hace poco el instituto o el colegio, yo esto no recuerdo haberlo estudiado, pero sí que existía, ¿no? Un oxímoron, que es una paradoja en pequeño, ¿no? Es una especie de contradicción. ¿Cómo podemos hablar de verdades científicas, verdades científicas, cuando los propios científicos asumimos por defecto una probabilidad de error del 5%? Pues que es así, o no es así. Voy a pagar hacia por la vieja. Una P menor de 0,05. Estamos asumiendo que... Estamos asumiendo que tenemos una probabilidad de error del 5%. ¿Y por qué el 5% y no el 1 por millón, o el 1 por 10.000 millones, para acercarnos mucho más a la verdad? Los propios científicos nos... Vamos, estamos construyendo este oxímoron. Pero bueno, yo en esta discusión me siento comodísima, porque yo soy estadística y la incertidumbre es mi mundo. O sea, que estoy encantada de escuchar todo esto, porque lo que me doy cuenta es que voy a tener trabajo seguro en los próximos años, porque con la cantidad de datos que se generan, pues seguro que trabajo voy a tener. Los estadísticos, ¿cómo funcionamos? Y en la ciencia, ¿cómo se funciona? Es que nosotros sabemos que existe una verdad, pero no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observamos, intentamos hacer las mejores apuestas que podemos hacer con los datos que hemos visto sobre esa verdad. Pero siempre van a ser aproximaciones, y al final tienes que dar una medida. Pero tú nunca encontrarás a un científico que te diga esto es así, exacto, sino que hay cierta probabilidad. Entonces, siempre nos guardamos las espaldas. Al menos un científico que no esté en un púlpito, porque eso es lo que os he visto yo. Ah. Tú no, venga ya. Yo estoy hablando de los estadísticos, científicos, pero que al final, si quieres ir a por lo seguro, lo que tienes que dar es no una verdad segura, sino una probabilidad, porque nunca puedes tener la seguridad. El contexto puede cambiar. Lo que estás observando puede cambiar. Una verdad que hoy es válida en el contexto que hoy conocemos, mañana puede ser falsa, porque el contexto ha cambiado. Entonces, tienes que funcionar observando los datos y haciendo estimaciones de lo que puede ser. Al final, son todo apuestas de las verdades. No es una verdad, en realidad. Presentaros, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Álvaro López Medrano. Soy ingeniero de telecomunicación. Y, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que el caso del profesor Warren, que tenemos la suerte de tener entre nosotros, está desviando la conferencia hacia algo que no me gustaría que se desviara. El caso del profesor Warren, y ahora yo creo que puntualizará lo que voy a decir, es una excepción. Estaban equivocados. La úlcera de estómago no se producía por el estrés. Y llevó la contraria y completamente a lo que se había dicho. Que eso en medicina, yo creo que ha pasado muchas veces sobre la humanidad. Goldie defendió la teoría reticular en su discurso del Nobel, estaba completamente equivocado. Tenía razón Cajal. Pero, yo a Samuel le estoy viendo porque las ondas de la propagación radioeléctrica se descubrieron a raíz de las acciones de Maxwell y funciona. Y va a seguir funcionando siempre. Y eso ha descubierto el hombre. Y la mecánica de Newton funciona cuando cogemos el coche por la M40, funciona. Y nos seguimos de ella. Incluso llegamos a la Luna gracias a Newton. La ecuación del cohete viene de mecánica de Newton. Solamente cuando las sociedades son muy altas aparecen fenómenos relativistas. Entonces, Newton no estaba equivocado. En cambio, los que antecedieron al profesor Warren, sí. Y eso me gustaría que se comentara un poco. Adelante. Luego tú, Pablo. Hola, buenas tardes. Soy Álvaro García. Químico de formación e informático de profesión que mezclo lo peor de dos mundos, probablemente. Quería dar un dato y una opinión. De lo que hemos estado hablando de la obesidad informativa, pues para que lo pongamos en perspectiva, se estima que todos los datos producidos desde el origen de la humanidad hasta el año 2003 ocupan cinco exabytes. Un exabyte es un trillón de bytes. Hoy en día se producen esos cinco exabytes cada dos días. Es decir, en dos días del mes de febrero de 2014 se generan tantos datos como en toda la historia de la humanidad hasta el año 2003. Y he dicho datos que no hay información ni muchísimo menos conocimiento. Pero para poner las cosas en una perspectiva adecuada, estos son los datos que se manejan, pensemos, en cinco trillones de datos cada dos días. Un trillón es como 10 a la 16 ceros, me parece. O sea, 10 a la 16. Una barbaridad. Entonces, es el dato para hablar de obesidad con cierta información. Y luego mi opinión, que no tiene que ver con este dato, sino con lo que estábamos hablando aquí. Yo sinceramente creo que la verdad en la ciencia tiene mucho que ver con qué ciencia hablamos y a qué nivel lo manejamos. Y va en lo que tú acabas de comentar ahora mismo. Hay tres fronteras en el conocimiento, que es el origen del universo, el origen de la vida y el origen de la mente. Cualquiera de las cosas que ahora digamos en esas tres fronteras es algo que nadie puede asignar como una verdad. Incluso se plantea la pregunta si llegaremos a conocer la verdad de alguno de esos tres orígenes. Y ahí nos aproximamos tangencialmente o hiperbólicamente o con una ecuación de la que sea. Pero hay otros ámbitos en las ciencias experimentales más duras en las que hay verdades que se pueden asumir como verdades y que efectivamente un golpe con un coche en la M40 responde a la mecánica clásica. Es algo que no hay ninguna duda ni cambiará en el futuro. Quizás medicina en ese sentido tiene una mayor indefinición en cuanto al concepto de verdad más establecida. Por eso creo que hay un distinto nivel en el que nos manejemos. El alto nivel conceptual de las fronteras del avance de la ciencia y la validez de las teorías científicas en esos puntos frente a la validez de las teorías científicas en algo que está mucho más elaborado, estructurado, formalizado matemáticamente y por lo tanto con una mayor dosis por lo menos de confianza en ello. Y otro último dato que esto no me ha recordado, me lo ha recordado mi compañera. Bueno, sigue habiendo cosas chocantes pero por dejarlo ahí la suma de todos los números naturales mayores que cero hasta el infinito es menos un doceavo. Eso como que cuesta mucho entenderlo, ¿no? A lo mejor sumar uno más dos más tres más cuatro más cinco hasta el infinito se nos antoja que es un número infinito y no, es menos uno partido por doce. Ahí creo que hay gente que podrá decirme que me equivoco, pero... Es que sería novia clase. Bueno, pues eso es un dato científico que contradice todo lo que el sentido común nos hace creer, pero no por eso es falso. Yo, con respecto a lo que estáis comentando, entiendo que la física también en el siglo XX ha sufrido un cambio muy importante con respecto a teorías que entiendo que también se habrán demostrado que no eran ciertas o no del todo ciertas. Que ese es quizá el matiz, ¿no? Que no es un concepto absoluto radical y polar de es cierto o es falso, sino que no es del todo cierto o no es del todo falso y es ir depurando o quizá limando más que cambios de paradigma, ¿no? Como el que pilotó Robin y Barry Marshall, ¿no? Ahora habla Pablo y sigues tú, ¿te parece? Sí, va un poco en la línea de lo que ha comentado Álvaro ahora mismo. Yo creo que estamos mezclando conocimiento, volumen de conocimiento y verdad. Yo creo que están en planos distintos porque efectivamente los datos son exponenciales, la información es exponencial menos porque hay menos información que datos y el conocimiento es todavía menor que la información pero también crece de manera exponencial. De todo este conocimiento realmente no hay prácticamente ningún principio absoluto nuevo. Desde el punto de vista de las ciencias duras, vamos a decir, de la física o las matemáticas, aparece un principio, o sea, Newton hizo tres, es decir, los principios de matemática pues al final son tres las leyes de Newton y dos se deducen de la otra, o sea que al final es una. Entonces, lo que son principios absolutos en una ciencia pura son muy pocos, muy pocos, que es lo que he hecho la referencia antes a la velocidad de la luz, por ejemplo. Y realmente, Einstein efectivamente no se utiliza en el mundo real prácticamente, no se utiliza para casi nada la teoría de Einstein. ¿Qué es lo que hizo? Ampliar, o sea, realmente contestó a un experimento que no tenía explicación, eso es lo que hizo Einstein. Y entonces realmente eso, dices, ¿y para qué vale esto? Bueno, que es lo que preguntaba antes Tomás Alfaro de Berceguera, pues efectivamente al principio no suele valer para nada. Esto muchos años después aparece en, dicen, ¿o para qué queremos averiguar esto? Tampoco. Bueno, el hecho es que él llega a un principio, llega a un principio pero que casi se pueden contar con los dedos de una mano o vamos, o con las dos. O sea, hay muy pocos principios. Lo que es exponencial es el conocimiento, sin duda, los datos que has dado de las revistas y de... Pero, ese conocimiento, ahora se llama ciencia a muchas cosas. Entonces ahora está las ciencias biosanitarias, la ciencia económica, la ciencia, desde el punto de vista de la metodología científica, de la reproducibilidad de los experimentos y la refutación, pocas ciencias son ciencias en este sentido. Hay experimentos que son irreproducibles por definición. O sea, el origen de la Tierra que hacía referencia. Tenemos muchísimo conocimiento, podemos dar hipótesis, pero es imposible reproducir el origen de la Tierra. Entonces, en ese sentido, no podemos llegar a una verdad absoluta en un sistema, digamos, de una metodología de experimentación que hay muchas otras metodologías para adquirir conocimiento, claro. No, solo una cosa muy corta. No me disgustaría que nos fuéramos de esta reunión sin haber palpado el gran cambio que incide sobre nuestras vidas. Y ya se ha referido alguien a esto. Me refiero a la multidisciplinariedad. O sea, no estamos formados y es el gran problema que tenemos para tratar la cantidad inmensa de información que se nos viene encima, que nos viene de todos lados. O sea, no estamos acostumbrados. Y, solo en este contexto, me gustaría citar que hay tres grandes avenidas que están siendo apenas analizadas. Ya sé que muchos científicos no estarán de acuerdo, pero la primera es la que puso en evidencia John Barr de Yale University, un psicólogo, que dijo la mayoría, pero por mayoría, implicaba más del 90% de los circuitos cerebrales están plagados de información de este tipo, de información que él llamaba emocional, pero que no tiene nada que ver con lo que hemos estado llamando información racional. La primera es esta. La segunda es, espero que no se me haya olvidado, pero la segunda es realmente el poder infinito y recientemente descubierto de la voluntad popular de ahí todo el nacimiento de la epigenética y de la capacidad que tenemos para cambiar, para alterar la estructura genética de la gente y que nos ha dado un poder omnímodo, desconocido para alterar lo que existe. Y la tercera cosa es que no solo nos ha descubierto esto, sino cuándo es mejor hacerlo, cuándo es mejor verificar el esfuerzo. Y hemos visto, gracias a Walter Michel, que es entre los dos y los, entre los tres y los nueve años, si queremos incidir de verdad sobre lo que será esta persona en el futuro. Y es así que hemos visto que el tío que se come el marshmallow que le deja la maestra encima del pupitre, este va a ser un drogadicto cuando llegue a la adolescencia porque no tiene la fuerza de vencer el instinto primario de comerse el... Conectando con eso y con Samuel. Samuel, can you just expand a little bit on the half-life of facts, on this concept of half-life? That in medicine we use it for pharmacology or within the pharmacology setting, but you have used that for scientific truth or scientific facts. Can you expand a little bit and provide the audience with some information about that? Sure. So, in the half-life the term comes from physics where the idea is that if you have a radioactive material, it's how long it takes for half of the atoms in a chunk of radioactive material to decay. And so, the idea is that you can't predict which specific atoms are going to be the ones decaying, but you know if you take a step back and look at the aggregate at every part of the radioactive material, you know after a certain amount of time there will only be half of the material that's radioactive. And I think that's the way to think about certain aspects of scientific change. We can't predict beforehand which specific fact is going to be discovered or which theory is going to be overturned as we learn something more, but if we take a step back we can often look at science in the aggregate and say, okay, over a certain amount of time we can expect a certain amount of knowledge to change, which is often in medical schools what happens where medical students will be taught that a large portion of what they learn will be overturned in let's say five years. And we often can't predict which half, but we know overall the amount that might be changing. So the idea is that even though there's a lot of unknown, which scientists find very exciting, we want to kind of learn new things and are excited by it, we don't know which things are going to be overturned next. But the idea is that if we take a step back, there are still certain regularities, there are rules to how knowledge grows and changes and becomes overturned over time. Para proporcionaros algún dato, digamos que en disciplinas, en general en medicina decimos que la vida media de una verdad científica, de las que manejamos como verdad científica con lo erróneo del concepto, es decir, que la mitad del conocimiento en medicina se demuestra que es falso 50 años después, ese es un poco el promedio, 50 años después, la mitad de lo que conocíamos hace 50 años se demuestra que es falso. Hay especialidades, veo al doctor Ignacio Moncada que está aquí, en neurología son 7 años, doctor Moncada, en 7 años la mitad del conocimiento en neurología se demuestra que es falso, en cirugía plástica en 9 años y medio, en física según los cálculos que ha hecho Samuel en física son 13 años que es bastante poco, casi como la urología, pero en economía 9 años y medio, en matemáticas 9 años prácticamente, en psicología 7 años y en historia pues bueno, refinando la historia que parece que sigue siendo una ciencia razonablemente viva, pues la mitad del conocimiento se cambia. Un decano de una facultad de medicina con médicos en formación y otros científicos en potencia en formación, la mitad del conocimiento que están adquiriendo dentro de N años se va a demostrar que es falso, con lo cual pues... Pero es fantástico. ¿Aprobado general o cómo hacemos? No, pero hay que entender hay que entender que no somos chapuzas particularmente los médicos también, pero igual que el resto de científicos y hay que entender cómo funciona el método científico. Un investigador hace una hipótesis de cómo cree que son las cosas, cómo cree que funciona la búlcera del estómago, cuál es la causa. Según esa hipótesis puede hacer predicciones de cómo se va a comportar entonces la naturaleza y puede ir a buscar datos en un experimento que contrasta contra la hipótesis que tenía, la confirma, la acoteja o la rechaza. Ese es el funcionamiento que tenemos. Entonces, esto nos introduce en un territorio que es muy resbaladizo en el ámbito de la medicina. En la física, pues un laboratorio es un ámbito muy controlado. Una barra de platino es igual aquí que un laboratorio en Bangalore y se puede medir su resistencia eléctrica o su torsión o lo que medáis exactamente igual sin más limitación que la capacidad de precisión del instrumento de medida. En medicina la cosa es muy distinta. Tenemos una variabilidad intrínseca interindividual. Si nos pusiéramos a medir a cada uno de los que están presentes datos antropométricos, estatura, talla, peso, perímetro cefálico, ninguno seríamos iguales. Y si lo somos, vayamos descendiendo. Miramos entonces medidas bioquímicas, genéticas, podemos medir pruebas funcionales, test psicométricos para ver nuestras capacidades. Seguramente podríamos estar durante días midiendo características de cada uno de nosotros y crear una enciclopedia de una sola persona, una británica completa de información, de datos procedentes de una persona que sería irrepetible. Hay una variabilidad que es absoluta, no tenemos un segundo sujeto igual. De forma que ese sujeto de estudio en medicina no es una barra de platino reproducible. Es un individuo que es único e irrepetible y que tiene, por tanto, Pepa aludía a ello, la necesidad de ser tratada estadísticamente. Esa información no es que sea aleatoria en un individuo, es totalmente determinada, depende de su carga genética, depende de su influencia ambiental, de lo que come, de lo que mi nivel hoy de glucemia, pues depende de lo que esta mañana desayuné porque no he comido y del ejercicio que he podido hacer esta mañana. Está determinado por eso y por mi carga genética, por mi forma, mi estilo de tratar la glucemia. Pero es ese, pero es distinto del tuyo, del suyo y del suyo. Si queremos conocer cómo es la glucemia normal del ser humano, esto donde está escrito de los 6.000 millones somos, se hace en base a muestras, cogemos grupos de sujetos y estudiamos en ellos, sujetos que son variables, podemos conocer promedios y esa información promedio resulta solamente en parte aplicable al sujeto individual. Entonces, ¿es falsa la información? No es falsa, es una información promedio general que no resulta directamente aplicable. Cosas como las que decía, no recuerdo tu nombre, sobre el propio descubrimiento del profesor Warren no estábamos equivocados si ha aparecido la nueva teoría radicalmente distinta, ¿no? Hoy el estrés, el tabaco, el consumo de alcohol siguen siendo factores relacionados con la producción de úlceras. El 50% de la sala tiene el germen, el helicobacter pylori en el estómago y solamente un 10, un 15% en toda vuestra vida haréis una úlcera. ¿Por qué algunos sí y otros no? Pues porque sabemos que es una etiología multicausal, donde hay muchas cosas que influyen. Hasta la época pre-Warren, digamos, conocíamos solamente una parte del problema, hoy conocemos un factor determinante, ¿sine qua? No, si no hay este germen no hay úlcera, pero no siempre que hay este germen hay úlcera, todo es complejo. Pero en el campo de la medicina particularmente complejo por esa variabilidad, por esa necesidad de trabajar con muestras que introducen un error sistemático, perdón, un error aleatorio, elegimos gente que pensamos representativa de la población, pero el azar puede jugar malas pasadas y hacernos que la gente que teníamos para estudiar, donde intentamos entender un fenómeno, pues no sea representativa de todo el ser humano, etcétera, etcétera. Y por último, son seres dotados de voluntad libre. Estudiar una pieza de metal pues no suele quejarse y en general obedece a lo que hacemos. En medicina podemos hacer el estudio de un nuevo medicamento y contra todo pronóstico salir un resultado inesperado pues porque la gente tiene la libre voluntad de hacer lo que le decimos, de alterar sin avisarnos y sin confesarlo la pauta de tratamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay muchas variables que inducen esa necesidad de incertidumbre que tenemos que tener permanente en la medicina. Es una información que es científica, que es válida en el momento en que se genera y que está siempre sometida al escrutinio o debe estarlo siempre sometida al escrutinio de nueva investigación. Con respecto a lo que comentabas, yo creo que lo primero es importante y de hecho yo creo que en medicina sí que nos interesa mucho siempre subir la bandera de que en medicina no hay verdades. La verdad está por ahí y nunca de hecho llegaremos a entenderla del todo. Vamos arañando simplemente un poco. Esto que parece algo tan de cajón pues cuando ciertos individuos suben a un púlpito hablan ex cátedra absolutamente y parece que lo que están diciendo es una verdad absoluta porque tienen la autóritas y la potestas para ejercerla cuando en realidad no están revestidos de esa capacidad pero no lo saben y la comunidad se pliega porque en cuanto un científico que además tiene 15 galones de aquí y de allá habla y habla como si poseyera la verdad ese es el problema. A mí lo que me preocuparía en realidad y estoy completamente de acuerdo contigo con la información disponible que se tenía antes del descubrimiento de Robin Warren pues el nivel de incertidumbre del que hablabas tú pues aceptamos esto con este nivel de incertidumbre que parece según los datos disponibles luego viene la tecnología y la tecnología lo cambia todo porque al final lo cambia todo pero que la tecnología lo cambie todo en realidad lo que hace es ir refinando hacer que eso que parecía pues dices bueno en realidad estábamos cerca pero no era eso no es ya un cambio completamente radical sino como decía Fernando es que hay variables que eran factores de confusión en realidad factores de confusión que desde el punto de vista de las matemáticas pues que la medicina que es el arte de gestionar la incertidumbre pues tenemos que vivir con ello el problema y ahí es donde te doy además totalmente la razón y soy un abanderado de no por ahí no es si estamos equivocados porque hacemos mal las cosas y la ciencia está hecha mal porque cuando la ciencia se hace mal entonces sí que es un error y es un error que se convierte hasta en sistemático no porque los datos nos indiquen más o menos con lo cual nosotros nos movemos cuando las cosas están razonablemente bien hechas aceptamos una probabilidad de error del 5% y nos tapamos la nariz porque hay que taparse la nariz a no ser que uno hable de verdad científica no hablamos de hechos ahora hay superior vamos por aquí y seguimos por allá pero ¿podéis? ahora que muchas veces el problema es que se confunde lo improbable con lo imposible que una cosa sea poco probable no quiere decir que no sea posible ¿existen los unicornios? ¿dónde está Miriam? Karim ¿dónde está? sigue sí, no, no simplemente quería decir eso que es que muchas veces el problema viene de la confusión entre lo improbable ¿existen los unicornios? ¿existen los unicornios? es una pregunta estúpida pero cuidado con lo que vas a responder es poco probable es poco probable pero ¿existen? ¿quién los ha? no lo sé no lo sé estoy de acuerdo y te paso y te paso el superior ¿vale? de hecho tengo una cita para ti que quiero que comentes ahora de un neurólogo hace unos años ¿vale? yo quiero pedir perdón a esta audiencia porque me he debido expresar lamentablemente mal cuando he hecho mi pregunta antes porque si lo que se ha entendido es que yo estaba preguntando para qué valen los conocimientos acumulados de la ciencia nada más lejos no, no creo que lo hemos entendido todos es la pregunta última es la pregunta así es decir ¿y todo esto? ¿por qué yo una parte del universo he hecho por átomos ¿puedo preguntarme qué demonios es esto? así se ha entendido vale, vale totalmente es la pregunta trascendente la gorda el resto es ir arañando la ciencia puede decirnos puede decirnos o podrá algún día decirnos algo sobre eso nada más o sea pero es que parecía como si dijese ¿para qué sirve tanto conocimiento? ¿cuál sería una pregunta de miope intelectual? eso lo he dicho yo bueno, bueno, bueno demasiado conocimiento ex superior ex superior es neurólogo de la paz es Juan haciendo slalom estoy empezando a inquietar con tanta expectación pero empezaré por decir como alguien ha citado el origen de la mente que se vea una incógnita un quiasmo ya que has dicho el oximorón yo voy a decir un quiasmo no hay mente sin cerebro pero puede haber cerebro sin mente es decir el origen de la mente está en el cerebro lo que no sabemos son todos los mecanismos pero no está fuera del cerebro y por la misma razón no podemos hablar y es otra artilugio que se ha creado con gran éxito por parte de los psicólogos y la OMS lo ha recogido de salud mental distinta del resto de la salud porque esa salud tiene que ver con el cerebro son funciones que radican en el cerebro por lo tanto la salud es integral y un depresivo le va mal también su estómago su corazón y le va mal todo y una persona que tiene una neumonía también está mal desde el punto de vista de su estado afectivo así que la salud es integral y esto lo digo porque es otra de las verdades científicas aceptadas incluidas incluso en la política en lo social bueno no vamos a hablar de salud física y mental eso es una melanada la salud es única no podemos separarlo lo otro si alguien cree que lo mental es extracorpóreo entonces ya no nos corresponde a los científicos corresponderá a teólogos o quien sea no sé pero nosotros no y he hecho esta sobredad porque he ido varios comentarios en este sentido quiero también decir que el planteamiento que has hecho es avieso es tramposo porque las verdades o sea si algo no va a aceptar la ciencia nunca son las verdades como tal absolutas pero no son la medicina cualquier ciencia cualquier científico estamos puestos para dudar para preguntarnos por qué es más que para qué es los por qué es eso es el investigador que está continuamente preguntándose más que dando respuestas preguntas y va avanzando en el conocimiento de la realidad y en este sentido las verdades llamadas científicas son dogmas científicos y los has descrito tú muy bien el dogma de que se ha dicho lo de la úlcera o lo del propio Cajal la teoría de la neurona ya que estamos en neurología o ya que yo soy neurólogo es tan verdad lo que decía Cajal como lo que decía Gochi y al final el jurado con buen criterio le dio el premio de novela a los dos no es verdad que no haya una conexión reticular entre las neuronas y tampoco es verdad que estén absolutamente separadas pero si usas un embrión de pollo sí pero si utilizas un cerebro adulto ya no sería tan claro que están tan separadas porque funcionan como un todo como redes por cierto redes neuronales y si no no habría tampoco pensamiento así que esas verdades absolutas en ciencia han hecho mucho daño porque han creado dogmas que han costado bueno a Galileo casi le cuesta la hoguera porque él se enfrentaba a un dogma científico que no era una verdad yo quiero diferenciar dogma de verdad en ciencia tenemos evidencias hechos demostraciones constataciones pero verdades no y no quiere decir cuando dices que en 50 años desaparece no es que desaparece evoluciona va cambiando tan verdad es y lo has comentado tú que el ecobacter tiene que ver con la úlcera como el estrés y el tabaco y el café por ejemplo no es verdad una sola son partes de la verdad y la verdad de muchos aspectos en las ciencias son parciales que van sumando y en ese sentido creo que debemos ser más humildes no creer que existe la verdad la verdad se pregunta por la verdad el filósofo el teólogo pero el científico se pregunta por los hechos por las demostraciones y tiene que ver con el método científico depende del rigor de la metodología y cuando la metodología cambia o tienes una herramienta nueva para incorporar a tu método de análisis puedes llegar a nuevos hallazgos que contradigan o cuestionen los anteriores pero solo porque has tenido otro método o otro equipo cuando no haces de resonancia magnética no se podían saber cosas u otra tecnología claro que te permite ir más a fondo en tu análisis otra cosa es hacer la energía molecular totalmente o lo que sea pero estamos en los mismos hechos que vamos desentrañando con mucha humildad con mucha humildad porque de lo contrario cometeremos esos errores que llevan luego a que sufran los pacientes en el caso de los médicos o que sufran en otras áreas que producen bloqueos en el avance científico y del pensamiento y simplemente acabo yo con una cita de un hecho que todos sabéis dentro del punto de lo que es el conocimiento y la duda los científicos sobre todo tienen mucha duda y Kant ya lo estableció en las dos esferas concéntricas el conocimiento y por fuera la duda a mayor conocimiento mayor duda solo la ignorancia no duda y por eso es atrevida sí señor lo suscribo te sonará John Haglins Jackson neurólogo del siglo XIX principios del XX que nos viene bueno tiene una cita bastante célebre que dice pasan 50 años hasta que conseguimos sacar una idea equivocada dentro del ámbito de la medicina dice pero tienen que pasar 100 años para poder introducir una nueva sacar una vieja son 50 pero meter una nueva son 100 y en ese sentido nos centramos en el punto del dogma científico de los paradigmas científicos con un poco es decir el contexto en el que se desenvuelve toda una creencia todo un método etcétera al final Robin Warren pilota con Barry Marshall un cambio de paradigma científico un cambio de dogma pero no le fue fácil y ese es el punto es decir los científicos en nuestro ámbito ni ninguno no tenemos la verdad pero parece que Thomas Kuhn en el año 62 al 70 nos hablaba de la revolución científica entonces la pregunta a la sala es la ciencia avanza en formato revolución o en formato evolución porque no es lo mismo la revolución tiene una connotación muy importante dolor sin ninguna duda frente a evolución que es algo un poco más paulatino bueno si me permites yo creo que es más evolutiva o debería serlo pero la realidad es que al final es revolución y ya sabes como aquel de los famosos la heterodoxia dentro de la ortodoxia es decir con pensamiento heterodoxo se avanza pero con una ortodoxia científica en la metodología y en el rigor por tanto es más evolución que revolución pero al final acabamos revolucionando el sistema y hay que pelear Robin Warren ahora nos contará pero bueno tuvo que pelear contra el poco pues la creencia establecida y aquí introducimos la figura del experto se ha llamado antes expertos contra hay que pelear en muchas ocasiones contra el experto la propia esencia de los paradigmas científicos es que hay que preservar el paradigma como sea eso sí que es perverso cuando estamos todos en la búsqueda de la verdad y utilizar la ciencia para encontrar la verdad profesor Warren Robin after your discovery it was not so easy for you to convince your mates your colleagues the scientific community about your your findings and it took almost a decade in order to for the knowledge that you generated to be somehow accepted or finally accepted you sometimes speak about that but the bacteria was there it sounds like the elephant in the room paradox so as it's almost impossible not to see an elephant in a room isn't it so the bacteria was the elephant but nobody was seeing the bacteria but you that you had eyes to see the elephant why do you think it took so long or not so long there are other power times that took even longer but for you what was the reason for that resiliency from your colleagues to accept what you found it was quite clear and the elephant was there even though it was a very small elephant it's a bit hard to speak for my colleagues but I actually think that it's because the things that we were talking about were very widely held definite beliefs everybody knew the cause of an ulcer everybody knew that bacteria didn't grow in the stomach and when a couple of people in Perth Western Australia start saying that they're all wrong no one believes it because I mean it's not a great man in the United States saying this it's a couple of funny blokes in Western Australia saying it so nobody believes it and it took a long time to actually become part of the normal medical doctrine and there's another thing I'd like to say by the way with regard to a lot of the stuff we've been hearing medicine there are observed facts in medicine I mean everything and there are massive observed facts I guess you'd call them that like the neurons that people you know you see a neuron there with and it's you know you can see the exact shape of it and I've spent my life as a pathologist and you know I look at sections and I can see exactly what's in each section I can describe all the different features that are there they're not wrong they're not necessarily absolutely right I don't suppose but I mean they're what's there medicine is a very if you like to call it's a very inexact science and it's a sort of combination of all these observations and you're trying to say that they're completely overturned in 10 years or something well I think that's wrong I mean it's interesting if you get say Osler's textbooks of medicine textbook of medicine it's 150 years old and a lot of the things in that are still close enough to present day truths to be useful even the textbooks of medicine when I was a student which is quite a while ago now about 60 years ago and they're not too bad but they don't have all the detail that we have in a modern textbook or if you could understand it this is where I don't know how the hell the students these days manage textbook of pathology just talking about tumours is about that bloody thick and that's just a synopsis of the knowledge in all the journals and it's literally that thick so how the hell can all the students be expected to know all of that knowledge or is it necessary to know it all or is it alright to just learn what's in a medical textbook that thick with most of the stuff in it and it's as far as we know pretty well correct and not going to be overturned in 10 years time most of that I mean I would think that if you looked in the textbooks of medicine from when I was a student well I know one thing that was overturned we were 48 chromosomes in a human cell a few years later it was changed to 46 why the hell our textbooks had 48 I have no idea but that's something that was overturned fairly quickly actually but it's still 46 and it's likely to stay 46 and I mean I don't necessarily agree I don't know what a lot of those facts you were talking about that are overturned every 10 years or 15 years that you were talking about because I don't think medicine it changes and there's more detail that comes out in all the journals more and more stuff and I don't know how much our students can absorb because actually these days there's so much material we spent two years doing pathology now they have so much stuff to learn they squash it down into one year we spent two years learning anatomy now they hardly learn any anatomy I'm not sorry that I learned anatomy but these students just can't learn it like we did things have changed because there's so much more detail that they've got to learn that they can't learn some of the other things and it's apparently no longer important to know anatomy but even anatomy is a live discipline it seems that there has been discovered a new ligament a few months ago and the ligament was there for ages but most of the stuff in my anatomy textbook or even the previous editions of it back hundreds of years they've improved by putting prettier pictures in but not much of the detail has actually changed things like that really haven't changed much and most of the stuff in the medical textbooks are like that they haven't actually been proved wrong most of them most of them are still there but you can add a lot more detail and they've been refined at least somehow and of course these days the pharmaceutical industry has put thousands more drugs in so you have a textbook this big of pharmaceutical it was about that thick when I was a student and you could learn it all without any trouble now god knows what these students do you can tell these guys the poor guys that are studying all the day but I don't think most of that stuff in medicine has actually been overturned or found wrong fine-tuned and most of medicine is based on what we were hearing over here is based on statistics we don't really have very many definite clear-cut facts like the speed of light in medicine you get a whole lot of facts and put them together and work out the statistics that make them into something like a reasonably good probability here and you know you can say this probability is a bit different from this one and you know how different it is by you know it's got a couple of probability curves and you can see how they fit together and what the difference between them is and our statistician over here can tell you what the probable difference is between them but that's how medicine works it's not working like physics or particularly physics which is a fairly exact and mathematics I think is a fairly exact science too although sometimes I wonder when I see modern mathematics it looks a bit complicated for me talking about fractals and things like that it's a bit much for me thank you Robin háblanos de tu opinión sobre los expertos poseedores en muchas ocasiones y a la líder de los dogmas científicos y de el expertos el nivel más bajo de evidencia dentro de la pirámide de evidencia científica y sin embargo todos preguntamos a expertos y nos fiamos es como no sé si es como ir a wikipedia pero pero le preguntas a un experto y qué o cuál es la porque al final acabamos que es más fácil si es que es más fácil hacer toda la búsqueda de tal a un experto eres un experto es más fácil y quizás sea útil otra cosa es cómo hacerlo yo creo que esto tiene un problema para la medicina serio hace veintitantos años emergió un nuevo marco científico que era la medicina basada en la evidencia y todo el mundo luego acogió pues con qué menos qué tipo de medicina practicar si no está basada en la evidencia científica claro eso es muy engañoso porque la traducción directa del término evidencia inglesa al castellano no es evidencia es prueba entonces no se trataba de una medicina basada en evidencia cierta en algo que no emite discusión que en ese caso no habría nada que discutir hagámoslo todos sino basada en las mejores pruebas disponibles el problema es que hay pruebas solamente para algunas decisiones que tomar en medicina estamos continuamente en el abordaje de un paciente decidiendo si hacer o no pruebas diagnósticas y si tomar o no decisiones terapéuticas y de cómo informar el pronóstico para muchos de todo eso no hay información fiable no hay una información de alta calidad y ahora apelo a la experiencia personal que todos tenéis cuando os ponéis enfermos si uno está gravemente enfermo un familiar médicos incluidos ¿qué hacemos? vamos a documentarnos a Wikipedia ¿no? a PazMED a nuestro buscador de información científica original la leemos la analizamos o vamos directamente a aquel que creemos que tiene mejor criterio que tiene más experiencia en un ámbito concreto en el que pondría mi salud en sus manos con toda garantía porque sé que lo está haciendo bien y además comparto el criterio con todos mis colegas del hospital y les reconocemos ese papel o sea que lo hacemos en el día a día y renunciamos a ese bagaje de información no científica es una información válida en todo caso para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre que es lo que hacemos cada día en un hospital donde haya 15 expertos de 60 años con 30 años de ejercicio de sus espaldas estamos dilapidando centurias de información de experiencia personal en el día a día se aprende de la experiencia si uno es reflexivo y el experto lo que tiene es esa potestad de utilizar en el nuevo caso aquello que ha aprendido después de décadas de ejercicio y ayudarnos a tomar decisiones allí donde no hay nada mejor en lo que sustentarnos donde no hay una evidencia cierta que como veis es débil y que como veis es discutible y provisional y frecuentemente hay sorpresas entonces claro que el criterio del experto entendido de una forma superficial pues debería ser el último escalón de la pirámide de la toma de decisión pero en la práctica deberíamos replantearnos si no hay formas que tenemos que analizar de recopilar esa información de no echar al vacío ese bagaje de información utilísima yo no sé con qué capacidad utilizamos el cerebro lo superior 5% al 10% de su capacidad si se sabe no sé se oye bien ah sí seguro digo es una aproximación y se ha establecido casi es una locuración pero es que probable que no lleguemos ni al 15% de toda su capacidad o sea es algo potentísimo y para llegar al 20% hay que entrenarse mucho pero es como un gran ordenador que tiene unas capacidades enormes que no siempre se agotan y es bueno que tengamos esa reserva como todos los órganos tampoco utilizamos el hígado al 100% ni el músculo ni el corazón porque si no caeríamos así hay que tener una reserva y la reserva cerebral es muy importante porque ha de durar toda una vida pero viendo lo burdo que es y lo incierto que es el conocimiento científico generado en la vía de la investigación convencional desechar una máquina tan potente que tiene otros procedimientos seguramente heurísticos otras formas de trabajar que gestionan también información que aprenden de la experiencia pues claro que es útil el experto en clínica es fundamental en la investigación no para generar conocimiento tenemos solamente el método científico un conocimiento ya digo provisional a mi lo que me preocupa de eso y quiero hilar contigo ahora si solo es un segundo avanti avanti me acordaba mientras discutíais eso de lo que me decía hace 10 años un premio Nobel Sidney Brenner médico médico también de África del Sur y él me decía Eduardo los que más me han enseñado son los que no sabían nada de lo mío y siempre he pensado que tenía mucha razón o sea que os lo sugiero para que los que os fiáis de un porcentaje determinado dejéis de fiaros tú te das cuenta de que de que si tú te diriges a la población y estás equivocado bien sea sabiendas o no porque simplemente estás equivocado pero que tienes un nivel de autoridad con la población pues que lo que dice Eduardo Punset pues me lo creo porque lo ha dicho Eduardo Punset en su programa redes y tal o lo que dice Fernando Caballero aquí en este salón o lo que puedo decir yo en las clases tú te das cuenta de que tú puedes influir decisivamente en la transmisión de la verdad o del error y que si te empeñas en decir una cosa a la población que está equivocada se puede convertir un poco por arte de magia o por arte más de dinámica social en una verdad que antes no existía un error repetido n veces se convierte en una verdad una verdad además acogida hasta popularmente por la población porque hay veces que la población está encantada con que se le digan ciertas cosas tú cuando comunicas con la población y Samuel también escribiendo a nivel de divulgación el impacto que podéis tener y la influencia a la hora de realmente iluminar o poner oscuridad simplemente por el hecho de estar repitiendo o estar aproximándote y contándole a la población que tiene una expectativa de la ciencia pues muy elevada quizá demasiado elevada de infalibilidad eso como lo manejáis a la hora de enfrentaros a la... Bueno, yo creo que es fácil de contestar a esta pregunta porque nosotros con los que hablamos son sobre todo con los descreídos los que ya no creen en un científico en una persona determinada sino los que buscan los que parten del no saber o sea es un reducido grupo del que estamos hablando y por eso nos sentimos tan bien Samuel when writing your book and just focusing on general population are you aware of the impact that the text that you have edited and so on could have in the population that I mean even you could be even more powerful than certain experts on the field that some physicists or some mathematicians or doctors and so on when you talk directly to the population that the population might just digest whatever you say without questioning it at all because it comes from a person of reference on a particular field as we spoke before about experts so as what do you think about this well I think if I'm pretty realistic I don't think I have that large of an impact in the world so that's as long as I'm humble it's not too much of a problem but I think especially the kind of things that I write about I'm less discussing science as a body of knowledge and more so as a stance towards the world it's a process of actually being quite careful and quite skeptical about things and so I think if that's the kind of thing that you're trying to speak to a larger public then it should be a problem that people will then actually think for themselves and I think that's ultimately the goal in terms of how to think scientifically thank you from the point of the view of the journalists of the truth or at least you should be like the others when you go to the population and tell you what you have to tell the reality the description of the reality until that point the search of the truth or the information in the apartado whether it be of science or other types it pesa in all this any period that's 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 no no nadie todo tuyo hola señora jose de vega yo ejerzo el periodismo desde otro desde otro ángulo pero bueno desde la época de estudiante cuando te planteas dar una noticia relacionada con la ciencia tienes que partir básicamente de algunas premisas desde hace diez años más o menos está buscando la especialización científica hasta hace muy poco un periodista hablaba de tribunales de toros de medicina casi como un tertuliano para que nos entendamos por tanto que es lo que pasa cuando tú tienes que hacer una información muchas veces buscas más la noticia que la verdad ¿por qué? porque al final tienes que llegar a un público excesivamente heterogéneo en el que lo que necesita es saber que hay un avance que hay una línea de investigación que lo que se está haciendo puede dar lugar a un cambio en sus vidas pero en ningún caso piensas que eso va a condicionar su vida por si fuera a condicionar su vida tendrías que diferenciar tendrías que saber a través de qué canal tienes que dárselo y cuál es el código específico que tienes que hablar cuando lo que planteas es una información genérica sobre un tema relacionado con la con la ciencia en cualquiera de esos campos lo que haces es retrotraer la información que a ti te llega para poder utilizar el canal que tengas no es lo mismo una información en radio que en televisión que en periodismo saber quiénes son tus lectores o quién es quien va a recibir esa información y cuál es el mejor código que puedes utilizar por tanto hay tantas maneras de dar esa información que en ningún caso lo que puedes plantearte es que vas a cambiar la vida de nadie lo que vas a darles esa información y es esa información y luego la búsqueda que va a generar esa información lo que puede cambiarle lo que puede cambiarle la vida porque si no tendríamos que hacer una información específica para cada una de las posibles personas a las que nos dirigimos en realidad la población general tiene poco acceso a la ciencia porque tampoco tampoco quiere quiero decir en la sociedad de información en la que vivimos pues tienes todo el acceso que quieres pero en general como que esperamos a que alguien nos dijera y nos cuente ya pero es al revés la población tiene toda la información que quieras obtener pero lo que no tiene muchas veces es o la necesidad o el interés o el canal para llegar a esa información entonces ¿qué pasa? tú antes te referías a Wikipedia Wikipedia tiene entre otras cosas una facilidad básica para que la localicemos es lo primero que encuentras cuando entras en Google entonces cuando una persona está interesada en un medio científico va a buscar una información de determinada calidad pero es que habitualmente el receptor no es alguien que tenga una actitud proactiva por la ciencia sino que estás teniendo una información genérica y hay una información que viene de Ucrania otra que viene de quién va a jugar esta tarde al fútbol y otra que es científica ese es el primer nivel luego cada uno de ellos se van especializando y determinan qué quieres entonces ya tienes otro receptor diferente y ese receptor demandará otra información diferente y cuando ya dentro del campo científico dices no yo tengo un interés especial por la neurociencia por ejemplo entonces irán a otro medio diferente el lenguaje del periodista será diferente el medio en el que se informa será diferente los códigos por los que vas a llegar a ellos serán diferentes y vas estableciendo diferentes círculos dentro de la información que les planteas no deberíamos introducir un punto de escepticismo en la población general dado que al final hemos llegado a la conclusión de que la ciencia evidentemente no posee verdades científicas porque es una paradoja absoluta y por otro lado parece como que la población general en muchas ocasiones demanda infalibilidad a la ciencia y por otro lado incluso pues bueno si las cosas no salen como uno quiere pues la población general pues a veces no entiende ¿no? ¿por qué? porque se fían ciegamente de los expertos o se fían ciegamente de la ciencia porque la ciencia se convierte pues en ese punto de referencia infalible casi incapaz de equivocarse ¿no? y hay un poco en mi opinión es y para eso estáis vosotros o profesionales de la divulgación para hacer esa traducción porque yo creo que los científicos en general no somos muy duchos a veces en comunicar directamente a la población la situación real de una determinada ciencia de una determinada área de conocimiento pero al final parece que hay esa discrepancia ¿no? que la población pide cosas que la ciencia no le va a dar y que por otro lado no tiene un nivel de escepticismo como el que hemos casi acordado que teníamos que tener o salir todos de aquí con él de sí, verdades no en búsqueda de la verdad permanente pero verdades ninguna pero todo depende de cuál sea la actitud que tenga el lector o el espectador si lo único que quieres es un titular y lo único que estás dispuesto a leer es un titular y una entradilla es realmente complicado transmitir eso si además del titular y la entradilla tienes un artículo tienes mil palabras puedes contarle muchas más cosas todo depende de la capacidad que tenga el periodista para transmitir esa información o el divulgador para transmitir esa información cuál sea su interés en transmitir realmente una verdad o en transmitir un descubrimiento y luego cuál es el interés del receptor porque aquí sin el código nada de esto puede funcionar oye yo me voy y solo deciros que deciros que aquí tengo marcados como 30 o 40 grandes premios científicos del mundo que me han dicho cosas que me he creído otras no me las he creído pero os voy a citar solo una y voy a pedir que levanten el brazo los que no están de acuerdo porque esto es algo en lo que yo estoy de acuerdo Steven Pinca que es un psicólogo de Nueva York muy bueno tal vez el mejor ha dicho cualquier tiempo pasado fue peor que levanten el brazo por favor los que crean a pies juntillas que cualquier tiempo pasado fue peor y no fue mejor la prueba de que eso es así, la tenéis en la esperanza de vida. La esperanza de vida, incluidas las dos guerras mundiales, está aumentando de dos años y medio cada ocho o diez años. O sea, esto es imparable, no ha ocurrido con ninguna otra especie. Y a pesar de esto, la mayoría de la gente sigue creyendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando en realidad cualquier tiempo pasado fue peor, fue muchísimo peor, fue un crimen. Y con eso me despido de vosotros y os doy las gracias. Antes de que te levantes, vamos a cerrar. Un comentario. Adelante. Sí, por cerrar el tema de ciencia y prensa, divulgación. A mí hay dos cosas que me molestan ocasionalmente leyendo sobre ciencia cuando conozco algo. Hay muchas veces que leo cosas que no entiendo, pero intuyo que debe ser parecido a cuando uno lee de su pueblo, de su provincia y leen exactitudes flagrantes. Y entonces dice, esto es poco serio. Entonces, me molestan dos cosas. Una es que no se aclare a la población general y a la sociedad en general bien las expectativas que debemos tener en ciencia. No es infalible, eso debe quedar claro y esos titulares rápidos donde las cosas quedan resueltas son peligrosos y a veces producen daño real, daño que luego sufrimos profesionales a las consultas, etcétera. Y la otra es cuando se excede el marco de aplicación de la ciencia y se le pone un micrófono a un científico para hablar de cosas que no son de su competencia. Retomando pues lo que Tomás o algunos otros habéis planteado sobre las preguntas metafísicas del para qué estamos aquí, de si existe un dios o de ese tipo de cosas. Escuchaba una entrevista no hace mucho tiempo atrás a Stephen Hawking, hablando sobre sus creencias o no, la existencia de un creador. Entonces, él es un científico y puede hablar de ciencia, pero se extralimita en el momento en que entra en un territorio que no es el natural de la ciencia. El prestigio de la ciencia pues permite a veces ese tipo de pasos de una línea que no deberíamos franquear. Quería terminar la sesión con la opinión de un alumno, en este caso un espartano de medicina de la universidad. ¿Esto cómo se vive desde segundo? Todo esto que, Dani, que has escuchado, ¿no? Todo esto de las verdades. Tú tienes que enfrentarte a estudiar todos los días, que estudias siete horas al día, que me consta y tal, y dices, bueno, y estudiar después de escuchar todo esto, de este grado de escepticismo positivo, ¿no? Es más un realismo y de tener las cosas claras y que motive hacia adelante, pero ¿cómo lo vive una persona que tiene que enfrentarse al conocimiento generado por otros en este momento? Y un poco esa incertidumbre o esos grados de incertidumbre de los que hablábamos que tenemos que manejarlos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Un afectado. Nosotros como estudiantes, obviamente, tenemos una enorme presión por la cantidad de materia que tenemos y luego escuchando historias como la del doctor Warren hablando de pharma y siendo un libro así, nos da cierta envidia el pasado. Pero sinceramente creemos que nosotros vamos a ser la próxima generación de científicos, de médicos y que todo este conocimiento, aunque sea falso, lo necesitamos para ir concretando y consiguiendo, digamos, esa verdad, que aunque no sea absoluta, porque como hemos dicho, hay muchas variables en medicina, es imposible tener una verdad absoluta, pero podemos encontrar en distintos grupos una cierta verdad para poder tratar mejor a los pacientes, porque como médicos tendremos una obligación como profesionales y para nosotros mismos y para la sociedad. vamos a cerrar, ¿alguien en la sala que quiera hacer algún comentario? Bueno, siento mi intervención porque sé que el coloquio se llama Time for Truth y, bueno, voy a hablar sobre una mentira. Wikipedia, por ejemplo, bueno, Wikipedia, la etimología es paideia, conocimiento en griego. Wiki, son siglas de what I know is. Entonces, también tiene un sentido de relativismo ese. Hablo en internet, vierto mi opinión y, bueno, mi pregunta es, en general, todos los especialistas que hay en la sala, pero especialmente al señor Ponset por su, digamos, su eclecticismo y toda su carrera. Digamos que si algo en Wikipedia puede opinarse, con cierto fundamento, obviamente, pero puede opinarse, admite crítica, por lo tanto, admite dialéctica. Ahora bien, independientemente de eso, la ciencia, cualquier persona, químicos, neurólogos, físicos, tenemos por ahí también, digamos que a los números le sobran muchos decimales. Es decir, nunca se va a adecuar exactamente la ciencia a lo que es el mundo natural. Al menos, en un porcentaje significable, sí, obviamente, porque funciona. Es un hecho y eso, obviamente, y nadie va a refutarlo eso de momento. Dispara la pregunta. Sí. Mi pregunta es, sabiendo que no se adecua, nos aferramos a la ciencia como un contrafuerte contra esa espiral de la nada en la que en realidad estamos, porque si una ciencia funciona así, pero no se adecua al mundo y, en realidad, no deja de ser opiniones que se acaban refutando, estamos hablando de las verdades en la ciencia, se acaban refutando con el tiempo. Y mi pregunta es esa, si en realidad es nuestro salvavidas, la ciencia. Sí, el monte... ¿Puedo contestar? Sí, sí. Es... Hay una pregunta que se ha hecho a muchos científicos sobre cuál es la altitud exacta del monte Everest. ¿Ok? Y resulta que todos se equivocan. Porque la altitud del monte Everest cambia cada día, en unos milímetros, pero cambia. Y nadie tiene la cifra exacta. O sea, ahora, esto es mil veces mejor que decir que el monte Everest no existe, por alguna razón astrobiológica. O sea, es que no tiene comparación con el resto que hemos tenido que subir, subir, quiero decir, sufrir, que hemos tenido que sufrir desde que tengo 77 años. Son muchos años. Oye, mil gracias, de verdad que... Gracias. Tenéis que irme, te llevamos a estar. Bueno, vamos a cerrar. Yo quería cerrar solo con dos ítems, con dos puntos. O sea, quizá un poco a modo de resumen de lo que hemos podido discutir aquí, y yo incluyo ahora mi... es mi privilegio, ¿no? O sea, ahora es mi minuto. Yo, desde luego, sí que soy un firme creyente en una ciencia socrática, ¿no? Una ciencia humilde, ¿no? Que asumimos que nunca vamos a llegar a donde tenemos que llegar, pero que el camino es lo bonito, ¿no? Y el hecho de intentar siempre descubrir qué es en realidad, yo creo que es lo que nos da la vida. Pero nunca pasar ese límite, ¿no? Nunca subirse a un púlpito a hablar como si uno fuera el poseedor de algo que no tiene, porque eso le desautoriza por completo, ¿no? En ese sentido, esta ciencia más socrática, el yo solo sé que no sé nada, yo le añadiría, y además de lo que sé, la mitad probablemente sea falso. Con lo cual es todavía más humilde y esa es la realidad. Pero a mí no me inquieta. A veces utilizamos la ciencia, un poco decías tú, como tabla de salvación, y yo creo que incluso los científicos la utilizamos como tabla de salvación en el sentido de que la ciencia nos hace sentir más o menos en control de la situación. Si no tenemos el control de la situación nos ponemos un poco nerviosos, ¿no? Con lo cual siempre nos aferramos a esa especie de nuevo ídolo que es la ciencia para estar tranquilos, ¿no? Y eso siempre hay que tener un poquito de cuidado. Y finalmente quería leeros una cita del doctor Luis Zomas del año 1985. Es un médico y que viene un poco a decir algo así, ¿no? A mí me impresionó un poco. Y por eso quiero compartirlo. Dice, The greatest single achievement of science in this most scientifically productive of centuries is the discovery that we are profoundly ignorant. I wish there were some formal courses in medical school on medical ignorance. Textbooks as well, although they would have to be very heavy volumes. We have a long way to go. Con lo cual, pues habrá que empezar a pensar en incluir como otra asignatura más para los medical students la de ignorancia, en nuestro caso, ignorancia médica, ignorancia clínica, ignorancia científica para que aprendamos a manejar la ciencia, ¿no? En beneficio de las personas y no en beneficio propio o sin saber dónde vamos. Bueno, cerramos. Muchas gracias a los principales, a Eduardo, a Robin, a Fernando. Samuel, we're just closing the meeting. Thank you very much for being there. It's almost lunchtime for you, so enjoy your breakfast, lunchtime, and like the hobbits, you can have your second breakfast in a few minutes if you want. Okay, thank you very much for being there. It's been indeed a privilege for us. Thank you very much. Thank you very much. Así que os esperamos en el próximo desayuno dentro de un par de meses. Gracias a todos.